Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo para hacer el concurso de verano. Aquellos clientes que habéis dejado un comentario en TripAdvisor o Booking después de vuestra estancia, pues habéis participado en un concurso donde regalamos una estancia de dos noches con acceso al España Gymnasio en una habitación múltiple. Entonces hemos tenido solo esta vez ocho participantes que están aquí. Este es nuestro listado de clientes que han dejado su comentario sobre su experiencia en campus. Y entonces aquí vamos a hacer el concurso. Pongo del 1 al 8 y ahora vamos a generar aleatoriamente el resultado. El 5, vamos a ver quién es el ganador. Jordi Ojeda. Estupendo, pues felicidades Jordi. Tienes un fin de semana gratis en Campus Cerdaña para toda la familia. Hasta pronto.